¿Cómo te va, Nicolás? Buen día a todos. Bueno, aquí en esta sala de audiencia que ustedes están viendo, realizamos esta suspensión del juicio a prueba, o suspensión del proceso a prueba en este caso. Es un instituto que regula ahora el Código Procesal Penal, en el artículo 360 bis, y que siempre ha regulado, ¿no es cierto?, desde hace un tiempo, el Código Penal, a nivel nacional, en el artículo 76 y 76 bis. Entonces, el fin del instituto justamente es establecer para cierta calidad de delito, y caso por caso, principalmente delito que no tengan pena de más de tres años, gente que no tenga antecedentes de condena computables, y que haya una posibilidad de intentar reparar el daño o el conflicto social también, por así decirlo, que ha generado un delito en particular, entonces, a través de un ofrecimiento, ya sea por un pedido del fiscal o de un ofrecimiento de la defensa, de suspender el juicio a prueba bajo condiciones, se deja latente la posibilidad de que se realice una continuación de la investigación, si se suspendió el proceso, como en este caso, o que se realice el juicio, si se suspendió el juicio propiamente dicho, en los árboles de la audiencia. El sentido justamente es tratar de no llegar al juicio por una cuestión que se puede solucionar antes, pero para determinados delitos. En este caso se trataba de dos personas mayores de edad que habían incumplido la cuarentena originaria, allá por abril de este año, donde regía el aislamiento preventivo social y obligatorio, donde salir a la calle en ese momento, o sea, la facultad de locomoción que tenemos, estaba cercenada a los fines de casos específicos como excepciones. Al no haber podido justificar la presencia en el lugar, el fiscal los acusa de ese incumplimiento. Ante esa acusación, tras haber declarado a una fiscalía, el abogado defensor pide que se suspenda el proceso de prueba bajo una serie de condiciones. Y lo novedoso, Nicolás, de estas condiciones, para relacionarlo con la reparación del daño, es que esta gente pidió realizar tareas comunitarias ante el Centro de Control de la Epidemia Municipal, es decir, la Dirección de Defensa Civil y Controlo Urbano, y que bueno, donde allí se va a controlar el cumplimiento específico de estas horas de trabajo comunitario que se le impusieron, y lo va a controlar un juzgado de ejecución, en ese sentido. Pasado un año, y que a su vez no comentan otros delitos, y controla esas condiciones, bueno, después posiblemente se puede avanzar hacia un sobreseguimiento. Ese es el sentido de la institución. Esto ya ha quedado definido aquí, en la jornada de hoy, para estas dos personas. Exacto. Sí, hoy se realizó lo que se llama la audiencia, donde, bueno, con la presencia del juez, del abogado defensor, de los imputados y el fiscal, se sustancia la audiencia, y bueno, se dispuso esto que les estoy contando. Luego se tiene que redactar el auto, que fundamenta la decisión, y bueno, y ya dar participación al juzgado de ejecución para el control de esta medida. Lo último, doctor. Si no llegase a esta instancia, este tipo de casos, ¿cómo continuaría el proceso? Digo, ¿con un juicio, alguna otra condena? Estamos en el caso de, por ejemplo, otras personas que hayan cometido este aislamiento y estén imputadas por la fiscalía. La fiscalía tiene, como cualquier delito, la facultad de, o sea, la obligación de continuar la investigación, concluir la investigación penal preparatoria, y si el cúmulo probatorio, dependiendo de caso por caso, da el grado de probabilidad, tiene que requerir la citación a juicio. Una vez que llega a juicio, después se tiene que realizar el juicio, ya en Córdoba, ¿no es cierto?, en la Cámara del Crimen, y corrección al que corresponda. Gracias. 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 Gracias.